En 1905 tan solo existía una docena de ejemplares de cabra pirenaica Victoriae en Ávila. Los derechos de caza del circo de Gredos fueron cedidos al rey Alfonso XIII, quien declaró este espacio como coto real. Desde entonces se ha trabajado en la gestión cinegética en la Sierra de Gredos. La gestión sostenible se entiende por una gestión que se ha llevado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, más de 100 años, y una gestión que es compatible con otros usos y con otros aprovechamientos que al mismo tiempo que protege y conserva la cabra montés, protege y conserva el hábitat y conserva también los usos tradicionales de la zona. La Reserva Regional de Caza de Gredos cuenta con más de 6.500 ejemplares de esta especie y es que la cabra pirenaica tiene claros rasgos distintivos. Tanto el pelaje como sobre todo la cornamenta la distingue de otras subespecies. Es totalmente diferente y cualquier cazador, cualquier aficionado, distingue la especie solamente por la apariencia, sobre todo, de los machos y por la forma de la cuerna. Años de trabajo y esfuerzo en la gestión cinegética sostenible han hecho que esta Reserva de Caza reciba el premio Edmond Blanc con gran satisfacción. Es un premio no a los que estamos ahora, sino a las personas que han pasado por la Reserva durante 100 años. Nosotros no somos más que herederos de lo que se ha hecho durante todos estos años y hemos podido recoger un poco el fruto. Un galardón que sirve para seguir trabajando en la conservación de la vida silvestre y el uso racional de la caza.